Cali, capital de la alegría y de las mujeres bonitas, así está representado con una de ellas, bailarina de salsa, soñadora y ante todo mujer emprendedora. Bueno, Wendy es una artista ferviente de todo lo que tenga que ver con el diseño de moda y con el baile, entonces soy una mujer que le gusta la elegancia, que le gusta la moda, que le gusta el color, que le gusta la música y que le encanta Cali. Yo bailo como hace 20 años aproximadamente, inicié con música folclórica y después me dediqué exclusivamente a la salsa. El mensaje final no se hace esperar. Bueno, para todas las mujeres vallecaucanas, primero que todo, que no se pueden perder de la feria, segundo que hay que hacer deporte y que el mejor deporte es el baile y entre ellos la salsa. Ella es una mujer, Doña Aleja, realiza Tatiana Arce.